Gracias Hernán por el informe. Carros y motos retenidos, 125 citaciones en distintas contravenciones. Ese fue el resultado del operativo realizado de manera conjunta entre el personal de la Agencia Nacional de Tránsito, el Ejército y otras instituciones. El control se efectuó en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil. La mayoría de irregularidades encontradas en este operativo fue a conductores de motocicletas por la falta de documentos, sin matrícula al día, entre otras contravenciones. El control fue denominado pionero debido al trabajo en conjunto entre distintas instituciones. Este comité nos hemos propuesto reunirnos cada mes o mes y medio, todos los directivos de las instituciones coordinados por la Agencia Nacional de Tránsito para ir midiendo los resultados, qué tanta efectividad hemos tenido, dónde incrementar, en qué puntos de acuerdo a una georreferenciación que tenemos. Un control también para combatir la delincuencia. Estamos aquí controlando todo tipo de vehículos en lo que es tránsito y también la seguridad ciudadana, es decir, las fuerzas armadas y policías hacen la revisión tanto del vehículo como las personas que van en el vehículo. En esto coinciden los conductores porque aseguran que en este sector, en Pascuales, al norte de Guayaquil, hay inseguridad. No, está muy bien, está muy bien, está excelente el control, está correcto. Si no, ¿qué pasa? Que unos hacheros se me llevaron los retrovisores y tuve que salir así a la purada por el trabajo. Mucho, mucho robo, secuestro, de todo. ¿Cree que esto ayuda? Bastante, bastante. Porque ahí ya hasta los pillos mismos saben lo que están haciendo y hasta se asustan los pillos. Con este tipo de medidas busca disminuir los accidentes de tránsito. Pero todavía hay bastantes accidentes, son miles. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Si bien es cierto la curva va hacia abajo en cuanto a los accidentes, todavía falta muchísimo más y por eso estamos trabajando en conjunto para que los resultados sean cada vez mejores. Comisión de Tránsito del Ecuador, personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Autoridad de Tránsito Municipal, estuvieron en esta jornada de vigilancia. Yelena Perlazatelera, Manoticias.